El oro que está enterrado en la abandonada mina Cruzitas con mil mineros ilegales en estos años. El oro que está enterrado en la abandonada mina Cruzitas con mil mineros ilegales en estos años. En el caso de un de suda Cruzitas, el mayor policía se promisó esta semana en Cruzitas. Emite un decreto que lo declara como de interés nacional. Y esa hora va a seguir afectando un montón el movimiento de la ley. En medio de un pequeño zafarrancho y vítores de los ambientalistas, los representantes de la empresa canadiense no quisieron adelantar criterios. Y son en Cruzitas un hombre recibido tres impactos de vano. Compatriotas, la madre naturaleza, Dios, nos dio una fuente de riqueza enorme en el oro depositado en Cruzitas. En lugar de haber sido una bendición, esto ha sido una pesadilla ecológica, un saqueo sistemático, una ola de violencia y algunas veces de muerte y ciertamente de pobreza para una comunidad que ha esperado por décadas. Una sola oportunidad, ellos lo que quieren. ¿Y por qué ocurrió esto? Usted lo sabe, yo lo sé, lo sabe el mundo. Por una serie de malas decisiones de gobiernos pasados. Como por ejemplo dar una concesión a una empresa canadiense para explotar ese oro que es de todos y que tiene un valor descomunal por un 2% de canon para el gobierno. Al final, se metieron los ambientalistas, se canceló el permiso de explotación del oro y ahí empieza la gran pesadilla que ha sufrido nuestro país por décadas. La explotación ilegal, muy contaminante. Además, la empresa Infinito Gold nos demandó por 394 millones de dólares. Póngase a pensar, esos son 210 mil, más o menos millones de colones. Tras años de litigio, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial falló a nuestro favor. Dijo, Costa Rica no le pague. Ganamos el juicio. Atrás deben quedar décadas de estancamiento por infinidad de malas decisiones y sí, desde mi punto de vista, corrupción ideológica y de otros tipos. Por fin, podemos empezar a soñar con arreglar crucitas. No solo la localidad, nuestro país, sanar ese centro de contaminación a cielo abierto, con venenos poderosísimos. El gobierno va a tomar decisiones y hacer propuestas para el beneficio de todos, para no repetir los errores. Vamos a hacer lo que sea mejor para la patria. El Crucitas y la Costa Rica de hace 30 años no son los mismos hoy. ¿Qué cosas tenemos que responder como nación? Primero, ¿qué vamos a hacer con el desastre natural? Que por 30 años se ha venido acumulando ahí. ¿Qué le vamos a decir a los que gritaron, no a la minería de cielo abierto, pero sí a la contaminación, a cielo abierto y al robo a vista y paciencia de todos? ¿Cómo vamos a ya empezar a proteger los recursos valiosos que hay en la zona? ¿Cómo vamos a explotar ese oro que le pertenece a todos ustedes? Vamos a tener que pensar con mucha estrategia, con una precisión quirúrgica y sabiendo que la cancha está embarrilada. Vamos a hacer que Crucitas no sufra por estar sentada literalmente en una mina de oro, tampoco el resto del país. para poder hacer bien lo que exige la Asamblea Legislativa, que tiene que cambiar leyes. Si no, esto no puede cambiar. El Poder Judicial que tiene que entender la realidad de esta situación y que es lo mejor para el país y obviamente el gobierno. Compartiotas, déjenme ser absolutamente claro, franco y directo. Este es el momento de no dejarnos engañar más por los intereses estrechos que nos roban nuestro oro, ni por la corrupción institucionalizada, ni por los ideólogos extremos que no entienden el daño que le causaron al país en Crucitas. Este es el momento de hacer lo que sea mejor para todos. Cumpliendo una orden del señor presidente, hoy estamos aquí en Crucitas, justamente organizando el tipo de operaciones policiales que van a ser implementadas en las próximas horas, en donde va a haber una intensificación del patrullaje y un reforzamiento de nuestros equipos en toda la zona de Crucitas. Desde el Ministerio de Ambiente y Energía hemos pensado en hacer por lo menos cuatro acciones para tomar control ahora de esta situación. Primero, vamos a empezar con una reserva de los recursos mineros a favor del Estado temporalmente. Segundo, vamos a tomar acciones para que se pueda manejar mejor y tomar responsabilidad la gente de la zona que está en esas propiedades, saber que tiene que cuidar el recurso del Estado de todos. Tercero, estamos a punto de terminar, de recibir los recursos y de formular el proyecto final que ya nos ha aprobado en primera instancia el Fondo Mundial de la Naturaleza para un plan de remediación serio en la zona de las Crucitas. Y cuarto, analizar, como ya lo hemos venido haciendo, las alternativas que existen para mejor aprovechar el recurso minero que tenemos ahí de una manera sostenible, que le dé un máximo beneficio a la población, a la economía y el menor impacto posible al ambiente. Tenemos ahora, los costarricenses, la enorme oportunidad de definir lo que queremos hacer con la riqueza natural que yace en esta zona. Costa Rica tiene un firme propósito, que la próxima generación crezca en un país mejor.